Green Para qué quiero vivir Con el corazón desecho Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste Con engaños hacia el mío, prenda lo despedazaste Ay, por qué fuiste tan cruel, si tu cariño esperaba Por qué jugaste conmigo, prenda si te idolatrás Ya del mundo olvidé Desengaños y amarguras Pero lo que vos me hiciste prenda de mi amargura Seguí Seguí guitarra, seguí Seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte Seguí mi alma consolando No hay consuelo, ya lo sé Para qué quiero buscarlo Tan deshecha tengo el alma Que inutil será lograrlo Cantando me pasaré Muy triste esta chacarera Puede ser que vos te acuerdes En el momento que me hubiera Seguí guitarra, seguí Seguí, prenda por lo que me hiciste Rabiando toda la noche La chacarera Dejé mi tierra cantora Por conocer otros vagos Voy andando los caminos Pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo Por las calles de la vida Callada, sombra que pasa Guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas Maté amargo mal cebado Y un llanto dentro del pecho Me anda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Y rama ya de contártelo Mucho que te ha llorado Allá va la otra De tu distancia a la mía Hay una cruz de madera Una nostalgia de canto Y un bailar de chacareras Un bailar de chacareras Bajo ese cielo estrellado Donde comulgan los bombos Con los vientos y esa chayón Y a dormir baja la noche Sobre la espuma del río En la sala de unos chocos Pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Y rama ya de contártelo Mucho que te ha llorado Muy adentro el corazón Donde palpita la vida Siento como un comezón Hay ser mi prenda querida Cuando pase por tu rancho Muy cerca en la madrugada Marchadito con alojar Y cantar una vida Anoche antes de dormirme Debajo un cielo nublado Fue pesar en tus ojitos Vi todo el cielo estrellado Ya que no está bien que soy Me he traído esta chacarera Pa' bailarla alguna vez Pero no una vez cualquiera Una moda y en mi pago Que moda más divertida Hacemos manchas las viejas En medio de la comida Una moda y en mi pago Que moda más lisonjera Cuando se mancha la vieja Bailamos la noche entera Hay una que la más linda De las modas de mi pago Que la quieran conocerte Se viva un tiempo en Santiago Ya que no está bien que soy Me he traído esta chacarera Pa' bailarla alguna vez Pero no una vez cualquiera Nace la copla y el vino Ni bien la estrella nació Muere la copla y el vino Ni bien la estrella murió Hay postigos que cierran sus alas Por no verlo partir al cantor Hay postigos que cierran sus alas Por no verlo partir al cantor Y la estrella se astilla en su espalda Y lo marca por siempre el dolor Y la estrella se astilla en su espalda Y lo marca por siempre el dolor Me he traído la estrella en su espalda Y la estrella en su espalda Y la estrella en su espalda Yo no he visto cantor sin tristeza Nunca he visto su risa al partir Yo no he visto cantor sin tristeza Nunca he visto su risa al partir Debe ser que una antigua partida Le señale el camino a morir Debe ser que una antigua partida Debe ser que una antigua partida Le señale el camino a morir Y por el río volvió Y por el río volvió Llanto de sal su esperanza Llanto de sal su esperanza Cuando yo vuelva a mis ojos Mujer pa' decirte adiós No llores porque el olvido No nació pa' este cantor Yo que anduve tanta huella Tantas veces dije adiós Y los inviernos pasaron Lastimando el corazón Que esta guitarra en mis manos Y aquel que tanto cantó Ya no le teme a la muerte Ni al invierno Ni al dolor Beberé vino hasta hartarme Si es de tus labios mejor Después me iré junto al bar A que me tape la arena Y de todo este naufragio Te contarán las estrellas Que mi guitarra navega Rumbo a tus playas amor A beber la última copa A dejarte mi canción Si está mordiendo la tierra Si está mordiendo la piel Está mordiendo la tierra El otoño envejece las hojas Y el invierno envejece su grito El otoño envejece su grito Solo el vino en la copla lo vuelve Siempre joven en canto y amor Que linda estaba la rioja Y vos, y vos llorando de amor Laila, laira Laila, laira Laira, laira Laira, laira De Santiago hacia el este, cruzando el río Dulce, ante del canalito comienza la ciudad, con sus casitas vacas, sus patios solariegos, jardines con malvones, la mesa familiar. Callecitas de tierras que de tarde se riegan, a venir a besar en la alhambra a la estación. ¿Cómo olvidar todo eso si es parte de mi vida, si allá en mi adolescencia viví el primer amor? Hay ciudad de la banda por fincas perfumadas, veredas arboladas por donde supe amar. Hay ciudad de la banda romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este bar. Recuerdo esas trenzadas de olímpico y de tiro, esos bravos domingos de Sarmiento y de Central, aquellas serenatas allá por Villajuana, que nunca terminaban antes de aclarar. ¿Dónde andan los muchachos del trombo y el chumujo, que se hicieron tus barras, Trujillo y Villa Unión? Hoy cuando se encendieron dos albas en mis sienes, mis ojos se humedecen por la recordación. Hay ciudad de la banda por fincas perfumadas, veredas arboladas por donde supe amar. Hay ciudad de la banda romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este bar. Ay ciudad de la banda romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este bar. Ay. Es preciso que te hable, porque quiero que comprendas, que el cariño que yo siento hacia ti es veneración. Soy tu hermano y muchas veces me acunaste en tu pecho, de tus manos yo he bebido lo más puro de tu amor. Hace poco me contaste la verdad de nuestra historia, vos tenías nueve años cuando ella se marchó, y yo era un angelito indefenso que quedaba, sin el beso de esa madre que jamás nunca volvió. Han pasado muchos años y ya soy yo todo un hombre, hoy me toca a mí cuidarte como ayer lo hiciste vos. Es por eso que te pido que me escuches un momento, lo que tengo que decirte es muy triste para vos. Es por eso que te pido que me escuches un momento, lo que tengo que decirte es muy triste para vos. Música Música La mujer que tú elegiste, Hoy me marcho de esta casa, de un amor que solo entiende de miseria y de maldad. Hoy me marcho de esta casa, plenamente convencido, que entre hermanos nunca puede existir una traición. Me criaste como un hombre, como un hombre yo he cumplido, respetando a la perversa que quiso manchar tu honor. Música No te vayas, te lo ruego, en mi sangre que te llama, o dijiste ya lo tuyo, lo demás no importa ya. Música Será ella la que tiene que marcharse de esta casa, y rodando por el mundo vivirá sin mi perdón. Música Estamos prisioneros, Estamos prisioneros, estamos prisioneros, estamos prisioneros, carceleros, ya de estos torpes va a rotar tu del miedo. Música Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo, como el que se prende fuego, andan los presos del miedo, de nada vale que correr, el incendio va con ellos, el incendio va con ellos. Música No hay quien me alquile la suerte al dueño de los candados, no hay quien me alquile la suerte al dueño de los candados, murió con un ojo abierto, y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero, cuentan que la dejó ir, tan solo por verle el vuelo, hermoso va a ser el mundo, del hijo del carcelero, del hijo del carcelero. Es cierto, muchos callaron, cuando yo fui detenido, vaya con la diferencia, yo perezo ellos sometidos, yo perezo ellos sometidos. Estamos prisioneros carceleros, estamos prisioneros carceleros, yo de estos torpes, va a rotar, tú de miedo. no te puedo comprender, 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 Corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar, como las puedes amar tranquilamente. Ahora puedes tú saber, como puedo yo querer, dos mujeres a la vez. Y no es tan loco, merece una explicación. Porque es imposible vivir sin las dos, aquí está mi explicación. Pues me llaman sin razón, Corazón loco. Unes el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, al que no renunciaré. Ahora puedes tú saber, como puedo yo querer, dos mujeres a la vez. Y no es tan loco. Merece una explicación. Porque es imposible vivir sin las dos, aquí está mi explicación. Pues me llaman sin razón, Corazón loco. Unes el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, al que no renunciaré. Ahora puedes tú saber, como puedo yo querer, dos mujeres a la vez. Y no estaré loco, y no estaré loco, corazón loco. Para el otro lado de la banda, está el Santiago. Para el otro lado de la banda, está el Santiago. Cuando voy cruzando el dulce, ya voy cantando. Jugueteando en las arenas, se ve un changuito. Voy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero. ¡Adentro! Tarareando Vidalitas, se oye un carrero Tarareando Vidalitas, se oye un carrero Y una cabra le hace caja con sus encerros La, 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 ira, la, ira, la La, la, ira, la, ira, la, ira, la La, 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 ira, 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 la Teresosa corre el agua por las arenas La, 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 ira, ira, la La, 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 ira, ira, la La, 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 ira, 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 la Voy llenando a mi Santiago, mucho lo quiero Cansado de llamarte con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando a mi guitarra Te dejo oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando a mi guitarra Te dejo oír su voz Lloro a mi guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile Que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Y dile Y dile Que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Guitarra Llora conmigo La Ah 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 Cuando todo termine Conoceré el misterio De unas cuantas preguntas que me están persiguiendo El porqué de esta vida Del lugar donde iremos Si es verdad el paraíso Y si existe el infierno Cuando todo termine me enfrentaré al silencio Y he de poder decirle que no le tengo miedo Porque siempre he vivido Añorando mi secreto Y evitando a la gente que me sigue mintiendo Cuando todo termine Cuando todo termine regresaré en el tiempo Con algunas canciones y un puñado de versos Navegando en la nada despertando algún sueño Deshojando tonadas con algún guitarrero Cuando todo termine viajaré a los recuerdos Con mi Dios en las manos Con mi Dios en las manos he de seguir sonriendo Junto a aquellos amigos que un día se me fueron Estarán esperando que me encuentren con ellos Cuando todo termine regresaré en el tiempo Con algunas canciones y un puñado de versos Y a mis seres queridos Dejaré lo que tengo Y en la sangre de ellos he de seguir viviendo Y a mis seres queridos Dejaré lo que tengo Y en la sangre de ellos he de seguir viviendo Cuando ya nadie esté en hombre Cuando no estés a mi lado Me abre de morder las manos Mi tentación, mi pecado Me abre de morder las manos Mi tentación y enloquecido pecado Junto a una estrella perdida Aturdiré mil quimeras Para beberte de nuevo En un camino cualquiera Para beberte de nuevo licor de miel En un camino cualquiera Donde la luna no alumbra nunca Donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu boca Junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca Carinito Junto a la arena en la playa Me voy abriendo la noche Herido de sol y luna El beso aquel que me diste No lo he encontrado en ninguna El beso aquel que me diste Florcita azul No lo he encontrado en ninguna Adiós te digo y no tiemblo Aunque te lloré hasta el alma Yo soy del mar y este grito Revivirán mi guitarra Yo soy del mar y este grito Revivirán o morirán mi guitarra Donde la luna no alumbra nunca Donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu boca Junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca Quiero amarrarme a tu boca Carinito Junto a la arena en la playa Vallo al verde Danoria, la barranca y el infierno El historial de un chiquillo parece que fuese ayer Vallo al verde y que dejé en busca de otras quimeras Hoy te canto a mi manera porque de vos no me olvido Aunque mi rancho querido sea un humilde tapero Vallo al verde Vos que sos de estudiantes y doctores De serenatas y flores, de espallas carnavaleras De la viva quinceañera con su clavel de ilusión Iba a la plaza Colón para pasear su poller Vallo al verde Cuando te canto parece que tengo un llanto muy dentro del corazón Que se agranda la emoción de la vieja serenata Con su lunita de plata que alumbra la juventud Y mi madre, y mi madre en la quietud de la noche Hará una plegaria cuando escuche mi guitarra Allí en la calle yo ¡Aven! 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 Se prende y se apaga la luz de un balcón Sueñas con tus quince abriles Muñequita lluvia, pollerita azul Ibas por el clínica con una guisina La quinta santana, la quinta santana, mi calle Chucú Se prende y se apaga la luz de un balcón Si una noche alegre con mi serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón Déjenlo a mi corazón Que siga contento y nada más Déjenlo que cante alegre No quiero que tenga algún pesar De fiesta en fiesta andará Hermano será del carnaval Con un grito bien salvaje Que tiembla en los montes el supay Que vea salir el sol maduro y caliente en el tunal Y a los pájaros que trinan dan ganas de echarle una chalai Alégrate corazón, esto te lo puedo asegurar Mientras que de un santiagueño la chacarera morirá Todo es fiesta para mí Después de la lluvia contemplar El color del horizonte No sé qué pintor podrá pintar La primavera traerá la flor amarilla del chañar Y el zumbar de las abejas que van trabajando su panal Sombra del algarro va La tierra te abraza en su calor Canta un pájaro sin penas Y el viento se lleva a su canción Alégrate corazón, esto te lo puedo asegurar Mientras que de un santiagueño la chacarera morirá ¡Venga esa chacarera primera! Santiago yo soy señores Cantando la chacarera Cruzando el río dulce siempre alguien me espera Tomando un traguito y vino Golpeando dos cajas viejas Vidaleros se preparan cantando en las cejas Replícale fuerte al bombo Que el violín está llorando Salamanca de Loreto siempre ando añorando A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Y que venga la segunda Adentro Cochecitas santiagueñas Nunca lo puedo olvidar Hasta que aclare el día Sabíamos cantar Se viste de fiesta el pago Cuando suena una guitarra Ay Junita que lindo era Que ya lindas barras Ya me voy estoy de vuelta Cantando la chacarera Debajo de un tala viejo Que después me muera A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago 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 me han pedido que cante una copra yo y como soy santiagueño no puedo decir que no Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré porque en varias ocasiones truena y no sabe llover Me gusta la bota y potro, el calzón, sillo, cribado, el chiripa de merino pa' lucir un zapateado Chacarera de mis vagos, gloria de nuestra región, vos serás el estandarte de la vieja tradición Unos ojos estoy viendo que no me dejan cantar, en el rasguido me pierdo los versos, me hace olvidar ¿Qué cosas tiene el cariño como lo pone al varón, caballero y generoso, blandito de corazón? Aquí me tienen cantando, las venas que yo pasé, debí un trago pa' olvidarla, lleno el vaso alcance De la banda hasta Santiago, hay un puente que cruzar, con el pines fuerte a trago porque puede resbalar Aunque me duela el alma y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos A donde iré no importa, no intentes detenerme, total sabes de sobra, que en vano fue quererte Total sabes de sobra, que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me haga juramento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste Del hueco de tus manos, blanca como el azúcar Te vi los desengaños, robe las amarguras Te vi los desengaños, robe las amarguras La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Anda por la estación como un retrato Que se escapó del álbum de la abuela Con los ojos dolidos de valija Y pasajeros de la indiferencia Cuando el siglo era joven y esta Córdoba Alentaba un turismo a la violeta Su reinado de látigo y caballo Transitaba las calles cordobesas Se habrá llevado en su interior pulido Niñas con cintas rojas en las trenzas Y señora de guante y de sombrero Y caballero con levitas negras A veces una fiesta de estudiantes Lo llevaba en un vértigo de fiesta Y andaba el sol con la capota baja Cruzando por albergue a la carrera En las noches lluviosas del invierno Detenido en la puerta de Rivera Parecía un soldado haciendo guardia Con su capa encerada tiesa y negra El lujo del pescante encandilaba Con faroles de bronce y en las riendas Las virolas de placa se lucía Con un fingido titilar de estrella El anduvo en los viejos carnavales Cuando los corzos se tejían cadenas De serpentinas desde coche a coche Con pie yo, alequines y marquesa Y él se murió en un río de taxímetro Y se quedó apegado a la vereda Mirando la estación como un retrato Que se escapó del algo de la abuela La, 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 la ¡Se van a primer ir! ¡Vale! Despunta la madrugada Se va la vida con él El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín Lleva en el alma una zamba Duerme el malambo con él Y con una chacarera Se besa en el alba No tiene mujer Y con una chacarera Se besa en el alba No tiene mujer Será que el chúcaro siempre Fue siempre chúcaro y gris Que no le duran mujeres La chacarera en el baile Hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres La chacarera en el baile El gran bailarín Tal vez Espeche lo mira Como su hermano más fiel Y desde el cielo le tira Un vino caliente Pa' bailar con él Salieron de sus mudanzas Claveles, rosas, jazmín Y hoy volarán por el mundo Llevando el recuerdo Del gran bailarín Y hoy volarán por el mundo Llevando el recuerdo Del gran bailarín No se sabe si ha cantado Pero le gusta cantar Es que le sobra guitarra La viola a su lado Es un canto inmortal Es que le sobra guitarra La viola a su lado Es un canto inmortal ¿Será que el chúcaro siempre Fue siempre chúcaro y gris Que no le duran mujeres La chacarera en el baile Hasta hacerla morir Que no le duran mujeres La chacarera en el baile El gran bailarín El Santiago, la chacarera Tiene la gracia Que en la mar tiene el pez Pero escuchen esta que traigo Del fondo del norte, Córdobés Por de azules la encontré En toda la flor Un brillo canto A lo lejos la acompañaba Repliqueteando un conche motor En la casa de los pachecos Guitarra y bombo Palmas y mandolín Pa' que sepan Cómo se toca la chacarera Por Inchilín Y si quiere conocer Algún chiquero Como no hay más Regalo a Dorigaro Vergara Que no olvido Pierde el compás Me he contado Que por los bozos No le mezquinan Al cantar y bailar No, no se da una costa Hasta que el quincho Quillo toca Pa' que decir Cuando Doña Domínguez Sale a bailar Ya lo han dicho Contra mejores Yo solo las quería recordar Y no es para comparar Cuando el gusto está en la variedad Solo sepan que por mis pagos Chacarereamos como el que más Me aseguro que por mi norte El canto criollo No morirá jamás Luego que aunque lo apaguen Una y mil veces le nacerá Salta Santiago y Cucu Y la rioja Catamarca y Cucumá Abra cancha suena en los botos Porque salgo y vas a patear En un seco y cruz del eje Por sobre monte Núruca y Totora Más gatos y chacarera Desde que el día empieza a aclarar Atahualpa conoció Cerro colorado y se agerenció Indio Pachin Quiero hacer el puro canto de corazón Por Jesús María Las toplas, la jineteada El vino y el amor El canto del figuero A todo mi norte también cantó Cuando el canto es de verdad No hay nada que no pueda detener Y en la voz que nace del pueblo Libra la esencia de nuestro ser Y no es para comparar Por su gusto está en la variedad Solo sepan que por mis pagos Chacarereamos como el que más Desde siempre y para siempre Contigo estaré En las nubes y en las piedras Y al amanecer Cada noche en tu ventana Alumbrándote Alumbrándote Desde siempre y para siempre Mi vida tendrás Como el árbol en la tierra Te quiero anidar Para darte luz y sombra Por donde te vas Porque si no estás mañana No podré vivir Porque al alba se despiertan Tus ojos en mí Y con ellos miro el día Tu nueva ciudad Y atardece entre mis brazos Esa claridad Desde siempre y para siempre En mí vivirás Aunque el río de la muerte Nos venga a buscar Estaremos siempre juntos En la eternidad Porque si no estás mañana No podré vivir No podré vivir Porque al alba se despiertan Tus ojos en mí Y con ellos miro el día Tu nueva ciudad Y atardece entre mis brazos Esa claridad Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre Contigo estaré Contigo estaré